Y que... ¡Pastonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted Y vamos a continuar, estamos aquí en el río Vimos que Zully seguía vivo en el episodio anterior, que nos había hecho el lío No se ha hecho el lío, no se ha hecho el lío Dice Nate que no es un traidor, pero tiene toda la pinta Veremos qué ocurre, cómo acaba eso Pero ahora vamos a por ellos Vamos a por ellos, vamos al monasterio Y sin más, vamos a subir a la moto Y a ver, ¿para dónde vamos? Bueno, ¿cómo eran los controles? R1, vale, R1 Vale, con Elena puedo disparar, aunque ahora lo que lleva es una pistola, eh Ojito a eso Y el río, tenemos que ir río arriba Río arriba es por aquí, ¿no? Creo que sí ¿Va a haber enemigos mientras vamos río arriba? Porque creo que sería bastante molesto Y sin el creo, sería bastante molesto Sería muy, muy molesto Podría aparecer otro camino Claro, paso Paso, si lo que hay es un coleccionable, ya lo mostraré cuando llegue el momento Vale Enemigos no sé, barriles sí A ver, barriles me lo imaginaba Aunque no tiene mucho sentido que aparezcan barriles así de repente en el río No, pues enemigos también, eh Pues enemigos también ahí A ver Esto es un problema, ¿no? Porque el río nos va tirando para atrás Pero tenemos que ir avanzando Es un poco problemático esto, eh Y esto de tener que estar parado para disparar No sé yo No sé yo, no sé yo a quién se le ocurrió la idea Vale, sube Sube, sube, sube A ver Vamos a ponernos, vamos a ponernos bien De frente Y vamos para arriba ¡Ah! ¡Qué bien! Tío, no me pongas al principio No me pongas al principio, tío No me pongas al principio, de verdad Que si ya es molesto Si ya es molestar la conducción Era un río normal, imagínate En este que cuesta arriba Pues nada A contracorriente A contracorriente Con barriles explosivos Y con enemigos disparando Está todo muy de cara, como veis Mira, mira ese Como he pasado por ahí Para hacer el lío Vale, tira, tira, tira Vamos a ir disparando desde La distancia Vale Ahí había uno, ¿no? La pistola esta es mejor Que la que tenemos nosotros, ¿eh? No es el revólver Que me ha dado un tiro Pero Pero sí que es un arma Que me da bastante Vale Vamos para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos Bien ¡No! Pero, tío, que se me ha ido la moto Para allá sola De verdad, que asco No me jodas, tío Vamos a tener que repetir otra vez Por favor, tío Por favor El río El río De verdad El río y la moto Con su movilidad Y con tener que pararse Para disparar Y con unas corrientes Ahora encima Que flipas Si es difícil conducir Con el río normal, tío Joder Telita con el río Telita con el río Compañeros Telita con el río Fuera Aquí vienen tres ahora O sea, si yo me lo voy a prender Espérate, espérate Que todavía Uff No sé cómo lo he hecho Pero eso no nos ha matado No sé cómo lo he hecho Pero eso no nos ha matado He ido para atrás Cuando he visto el barril Justo al lado Y parece que ha funcionado Vale Esto aquí Para ahí Bien Y vámonos Rápidamente Rápidamente Y vamos para aquí Pegados a la derecha Vale Vale Madre mía Cómo tira esto, eh Cómo tira el río, tío Cómo tira el río Vale Cómo tira el maldito río Fuera Vale Vale, viene otro Viene otro Mucha calma, tío Mucha calma Hay que ir Vale Vale Zona de estabilidad Más o menos Más o menos ¿En serio? ¿Me matan? ¿Me matan? ¡No puede ser! ¡Pero no puede ser, tío! Pero me hiciste lo que me han dado En un momento Pero no me toquen los huevos Vale Me he hecho un checkpoint Por lo menos Eh, tío No sé cuántos tíos hay disparando ahí, eh Pero Me tengo que poner desde aquí, eh Mierda Vale Vale, 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 vale Dispara, dispara, dispara Creo que ha muerto Diría que ha muerto, tío He entrado muy de lleno Porque no me esperaba Cuatro tíos disparando Que eran cuatro, eh Eran dos aquí Y dos ahí al fondo No me esperaba yo Cuatro tíos disparando La verdad No sé si me puedo bajar aquí No, no creo No tengo que inventar Esto fuera Vale, allí se ha liado Se ha liado bien A la cantidad de barriles que había Sale al barril, Elena Sale al barril ¿Qué barril? ¿Arriba? Sí, supongo que sí, ¿no? Supongo que sí Venga, venga Hasta luego Gracias ¿Tengo que bajar aquí? No, no tengo que bajar aquí No Y así Casi subo la monta de arriba Vale Pues si no tengo que bajar ahí Seguimos Seguimos Por aquí barriles Barriles en ese momento No hay aquí No hay aquí Hay alguien aquí esperando No, no hay nadie ¿Tengo que seguir subiendo Por aquí, tío Con la locura? ¿Tengo que seguir subiendo Con la locura? Pues nada Vamos, tira, tira, tira Tira, Nate Ahí está Menos mal que no hay barriles aquí Yo iba a decir Sí, sí, hay barriles aquí Creo que tengo que ir Por este de aquí Ahora es cuando me viene Un barril de frente, ¿no? Menos mal que no Ahora es cuando me viene, quizás No, tampoco Gracias Agradezco que no me ponga en barriles Justo cuando estoy pasando Por el río Sin ver nada Vale Ojito, ojito Va a reventarlo Por si acaso Vale ¿Qué ha sido eso? Vale Hay un tío disparando Creo que eso Lo hemos visto Más de eso Puff No sé si le he dado Tío, es que esto del río Tío, es difícil ¿Dónde está este? Vale Debería haber muerto, ¿no? Debería haber muerto Debería haber muerto Yo me he hartado de disparar ahí Vale, por favor No me pongas barriles aquí, tío No me pongas barriles Porque me estoy poniendo malo, tío Con el río Me estoy poniendo malo Con el río Y sobre todo con la conducción Que es que no es fácil, tío La conducción de por sí No es fácil Encima complícala Metiéndole aquí el río Con una corriente Arrestándote todo el rato A ver Vale, hemos visto a ese tío ahí arriba Vale Uno muerto Dos muertos Eh Vale, tres muertos Vale, tres muertos Y parece que eran tres Bien Buf Y otro Y menos mal que otro, ¿sabes? Menos mal que otro Menos mal que otro, chaval Porque estamos aquí sufriendo Lo que no estás haciendo Por lo menos yo Por lo menos yo Vale Vale, zona de tranquilidad Sí Zona de tranquilidad De calma ¿Qué ves, tío? Esto es raro Pero vale Hemos salido ya, ¿no? ¿Por qué me sigue arrastrando a la moto, tío? Si esto ya está en calma El agua Vale Hemos llegado Gracias Vale Vale Vayamos al monasterio Y veamos lo que se cuece Vale, recompensa desbloqueada Vea el menudo de bonificaciones ¿Qué pasa aquí? ¿Qué recompensa? Aspectos Naughty Dog Drake A ver A ver ¿Has cambiado la apariencia de Drake? Ah, le hemos puesto una camiseta de Naughty Dog Vale, no sabía No sabía que se podía personalizar a Drake Traje de Neopreno A ver ¿Dónde viene? No sé cómo lo habré conseguido Pero tenemos esto No... A ver La verdad es que no me gusta ninguno de los dos No, no me gusta ninguno de los dos No tengo más, ¿no? No Víctor Sullivan Caricatura de Drake Elena Fisher Rosquilla Drake Camiseta de Baseball Pirata Mercenario Eddie Gabriel Román Gatoque Navarro Vale, 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 vale Hay cositas por ahí A ver No puedes activar este objeto Hasta que superes el juego En el nivel de dificultad actual ¿Y para qué me lo pones aquí entonces? Estos son todas las armas que hay en el juego Mira, hay armas de oro Ojito Vale, tenemos modo de representación No puedes activar Hasta que superes el juego En dificultad fácil O mayor Vale Galería de ilustraciones la tenemos aquí Modificaciones ¿Todo qué es? No, pues... Vale Pues no sabía yo nada de eso Bien Arma en mano Eh... Estoy simonizado de esto Vale, pues... Pues acá en mano Acá en mano Porque aquí Aquí vamos a encontrar enemigos En cualquier esquina, ¿eh? O después de pasar por aquí Mirad la cantidad de balas que he gastado, ¿eh? Mira, vamos a recargar 73, ¿eh? Ah, vale, joder Vale, que eso son las totales No son las de... No son las de reserva Vale, igual Que he gastado muchísimas balas Para matar a un tío Si le das en la cabeza en cambio Gastan muy pocas Pues claro Para darle la cabeza, pues... Pues tienes que tener una precisión Que no siempre se puede tener A ver Creo que hay uno más, ¿eh? Que había disparado ¿Puede ser? Si no me dispara nadie Si no me dispara nadie Seguiré ¿Aquí qué? Me tengo que colar Me tengo que colar Me tengo que colar Igual es por el otro lado Igual al final Pues va a ser por el otro lado Que no hay ningún tesoro Sino que es el camino principal O es el camino Que es alternativa Al principal Puf No me convence esto, ¿eh? ¿Juego? ¿Me das algún consejo? Porque yo no estoy viendo Nada claro esto, ¿eh? Pero nada, nada claro Aquí puedo subir Que sí, que queda muy bonito Subir aquí, pero... Aquí no puedo hacer nada Consejo, por favor Dame un consejo Dame un consejo Porque voy perdido, ¿eh? Porque aquí entiendo yo que... No, aquí no puedo subir Pero el árbol No voy a poder subir tampoco ¿Por qué hay izquierda? No, no veo nada Por dónde ir, tío No veo... No veo cuál es el camino ¿La puerta hay algún candado o algo? No, la puerta está... Creo que me he puesto antes aquí Y no me he puesto en ningún momento Darle al triángulo Pues... Pues nada, ¿eh? Pues nada, no pasa nada No pasa nada Al final Era lo más lógico Coger y reventar la puerta Pero yo no he visto antes Que me pusiese en ningún momento Al triángulo para darle No, la próxima vez Le haré yo solo al triángulo ¿Ves? Quieres ir más despacio Podría haber algún matón de Eddie delante Vamos, dejamos a esos payasos atrás Hace siglos ¡Oh, Dios santo! ¡Es asqueroso! Ojalá tuviera mi cámara Entonces, ¿qué? ¿Los españoles pusieron trampas En la isla Para proteger su oro? Esto no lo han hecho los españoles Mira bien esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera, esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas Cuando sus propios hombres Andan pululando por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí Desde que saltó la trampa Algo o alguien Espera, ¿crees que...? Oye, ¿es eso? ¿Huir qué? Nada Nada en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí Antes de que nos topemos Con lo que quiera Que haya estado mordisqueando A este tipo Vale Habla como de... Como de un animal, ¿no? Supongo Un oso quizá Un tigre No sé qué animal puede haber aquí Pero supongo que estará hablando de eso, ¿no? Ojo, porque aquí tenemos arma nueva, ¿no? Si no me equivoco Esta pistola es diferente, creo, ¿no? A la otra Diría que sí Diría que sí El M4 es el fusil mejorado, digamos Es un fusil mejor Vale, esta pistola es mejor Pero mata también de tres tiros Bueno, me... Eh... Sí Sí, pero vamos que la mira de láser esa No hace nada que... Que no sepamos, ¿no? ¿Estos no van muy cargados? Estos son también matones de Eddie Estos parece que están más preparados, ¿no? Esa pistola, por cierto, es la que llevaba Elena, ¿eh? En la moto Estos vienen más preparados que los de Eddie, ¿eh? Igual estos son los de... Los del otro, ¿no? Uno de ese Uno de ese de Eagle, supongo No, trae para acá la que llevaba Trae para acá Vale, estos son los de... Bueno, los de Sullivan Y el otro que... Gabriel Roman, si no me equivoco Creo que se llamaba Creo que estos son soldados de ese tipo Y no de... No de Eddie Vienen mucho más preparados estos Y nosotros vamos con la misma pistolita de mierda Ahí sin chaleco y sin nada Me parece... Me parece perfecto ¿Por qué me han disparado? Estaban hablando He ido a apuntar Que ni siquiera he llegado a apuntar Porque de repente estaba fuera de la cobertura En fin Por aquí van ataques con láser Vale Pero vamos a ver Esto se esquiva como cualquier ataque normal, ¿no? Aquí he visto un M4 Trae para acá Ah, que los ataques con láser Matando un tiro Vamos a ver El láser no deja de ser un puntero ¿Con qué me está disparando exactamente? Vale, eso no cuela No cuela, pero distrae Supongo Vale Necesito el M4 Trae el M4 Vale Esquiva, esquiva Yo no sé con qué está disparando Pero... Debe tener un super arma de la hostia Para matarme con un tiro Como me ha matado antes No sé si es un francotirador No tengo ni idea de lo que es Pero he matado un tiro Así que hay que esquivar muy bien el láser Vale Sigamos por aquí Algunos esperando en las esquinas Esto pinta mal Y tanto que pintaba mal Pero si es que estaba clarísimo esto Adiós, adiós, adiós ¿Estoy viendo lo que viene por allí? Y entiendo que por el otro lado va a venir algo Muy similar ¿Estáis viendo que le estoy dando a ese tío Y le están atravesando las balas? ¿Soy el único que ha visto eso? Voy a morir, eh Voy a morir Lo sé perfectamente Pero es que... La cantidad de enemigos que han venido Y el tío al que le he disparado Y ha atravesado las balas Vale Uno menos Dos menos Si vamos a... Eh, no, no lo he montado a ese Vale, ahora sí Otro menos Otro fuera Sí, Elena Todo eso, dispara Podrías echar una manita también ¿Quién queda? Dispara uno ¿Desde dónde? Hay uno ahí Tío Al final por intentar darle a la cabeza No le doy ¿Sabes? Vale, creo que... Solo veo a ese Joder Joder, que mueras, tío Aparecen más Qué bien, qué guay Vale, el trificiero triple Ahí está He matado tres de una granada Perfecto Bien Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Munición, por favor Este lleva una SPAS O una SAS Eh... Vale, esto es munición de M4 Vale, munición de M4 Me gusta, me gusta la munición de M4 Vale Te he escuchado, te he escuchado, eh, crack Puedes venir si quieres, eh Aunque no parece que vaya a hacerlo ¿Puedo ir por aquí? No, no puedo ir por aquí Venga, asómate ¿Por qué me ha dado? Vale Fuera Fuera, fuera, fuerísima Hay una puerta ahí Y otra aquí ¿Puedo abrir alguna? ¿No? ¿No puedo abrir estas puertas? Consejo Hay que ir por ahí arriba Pues vamos por ahí arriba No hay No hay mucho más que ver ahí Bueno, voy por arriba Si a Nate le da por saltar Donde yo estoy apuntando Eso estaría muy bien Ahora Desde aquí, ¿qué? ¿Subo? ¿Saltó allí? Vale, vale, vale Pensaba que aquí no podía engancharme Vale, aquí habrá que dar la vuelta Habrá que engancharse este de aquí Y desde aquí Hay que saltar hasta ahí atrás Bastante falso eso, eh Bastante falso eso, eh Pero Yo no voy a hacer nada Esto Revientalo Y vamos a escondernos Porque aquí No 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 De momento Nada No Es que no me he fío yo de esto, eh Me voy a tener que fiar, eh Porque aquí no hay nada Me voy a tener que fiar Porque aquí no hay absolutamente nada Ahí tampoco Por esa puerta no es Es por el otro lado Vamos para allá Vamos para allá Elena supongo que me está siguiendo Elena también pues tiene unas habilidades Completamente increíbles Aunque no la veo aquí Pero entiendo que sí Que nos está siguiendo ¿Y esto o qué? ¿Me tiro? Igual solo tenía que tirarme, eh Voy a ir escondiéndome Porque es que no me he fío, tío Es que no me he fío nada Que algo Munición de algo que tengo lleno Creo que de la pistola Y aquí supongo que tenemos que entrar A ver, a ver, a ver Creo que necesito algo Creo que necesito algo ahí, ¿no? Voy a disparar aquí Vale, Elena estaba esperando, ¿no? Elena estaba esperando A que yo abriese eso Me hace falta esta caja quizá Para moverla A ver Parecía que estaba empujando No, no Pues necesitaré a Elena Supongo aquí Con la puerta Hombre, algo Algo o alguien Necesito aquí Si no, es que no puedo abrir esto Yo abro ¿Y qué? Eh, vale Tengo que hacer algo Vale Vale Bien Bien trabajado Supongo ¿Y ahora qué? Y ahora enemigos, ¿no? Pof Esto tiene una zona de combate aquí De la hostia Con 20 enemigos Pof Eh, hola Hola Nate ¿Te ocultas? ¿Te ocultas? Por favor, ¿te ocultas? Es que se ha puesto a cubrir Quería cubrirme detrás Del pivote ese Y no Se ha puesto a cubrirse En la pared de atrás Es decir Se ha puesto de frente Para que le disparen el pecho O la cabeza Ojito 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 A los francotiradores Vale Están bastante Ocultos Me ha parecido Me ha parecido A ver uno con la escopeta Que habéis visto No de nada ¿Esto es un francotirador? ¿Esto es un francotirador? Vale Hay que matar a ese Adiós Vale Hay otro francotirador ¿Eh? Mierda No sé dónde meterme No sé dónde meterme No sé dónde meterme Joder, no le he dado, tío Tío, es que ¿de dónde me meto? Es que ¿de dónde me meto? Que me han quitado la cobertura Con la granadita, tío Con la granadita de los huevos, tío Bueno, 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 bueno Pero ¿cómo lo voy a morir, tío? Si me han quitado la cobertura Y no tengo más coberturas Porque es que no hay más coberturas aquí Pues a ver qué hago Pues a ver qué hago Vale, hay que ir rápidamente a poner el francotirador Antes de que lleguen para acá Vale, pilla el francotirador Hay que matar a ese de aquí Joder, en serio no le he dado, tío Vale, ahora sí Vale, vámonos Vámonos, vámonos Tengo que subir aquí arriba Tengo que subir aquí arriba, tío Tengo que subir aquí arriba Para tener aquí una cobertura ¡No! No vayas a empezar a cubrir mal otra vez Porque la tenemos, ¿eh? Vale, ahora tengo que buscar a este de aquí Vale Y ahora sí, en principio Creo que no hay más francotiradores Tío, que tiran las granadas perfectas, ¿eh? Tiran las granadas perfectas, tío Esa precisión, ¿dónde, tío? ¿De dónde la sacan, tío? ¿De dónde sacan esa precisión, tío? Vale, hay uno aquí Fuera Vale Eh, sí Hay más Voy a guardarme el francotirador Porque no sé Si va a salir alguno más Y no puedo No puedo estar Tirando las poquísimas balas que tengo Vale Vale Fuera ese Vamos para acá Vamos para acá Porque creo que aquí hay uno ¿Hay ninguno por aquí? Sí Tío, cambia de... Cambia de eso, tío No sé por qué se cambia todo el rato Eh... Vale Estamos bien, creo Tengo granadas Y creo que se ha muerto Me he metido la cabeza, ¿no? Me he metido la cabeza No sé si quedará alguno más Porque parece que... Que Elena no ha matado a ninguno Aquí hay alguno oculto No ¿Queda alguno? Me gustan disparos Vale, muy bien He fallado He fallado porque hace unos movimientos ese señor Vale Ya no hay señor Eh... Ya no hay señor Los movimientos raros Ahora lo que hay Joder, tío Todas las coberturas, tío Y de esquivar Y eso no... No, eh No me convence demasiado, eh Espero que la Entartex 4 esté mejor En ese sentido Me voy a quitar Vale Sómate Vale Más Más Pero este es nuevo Este es nuevo, ¿no? Este creo que antes no estaba Vale Se ha abierto eso Vamos por aquí Vamos a abrir todo eso Y tenemos que venir Hay que encontrar otro modo de entrar Que va a ser escalando La cosa es desde dónde Por dónde Podemos ir escalando ¿No subes aquí? No, no subes aquí Pues a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Por dónde podríamos entrar? ¿Qué lleva este? Se va a lanzar granadas Voy a cogerlo Porque total No tengo balas Ese francotirado Para ir sin balas Prefiero llevar el lanzar granadas Modo de entrar Pues por aquí no hemos venido Quizá por aquí es la solución ¿No? Quizá por aquí Quizá por aquí Quizá por aquí Podría ser, ¿no? Esa chica trabajaba en un pequeño bar En Filipinas Tenía una sonrisa Que te derretía el corazón Pero eso sí Tan pronto te amaba Como te clavaba un puñal Como se la pegaras Era una mujer muy menudita No mediría más de metro y medio La llamaban la hilandera Porque tenía... Cállate, de gestorio Ya nos has contado Esa historia mil veces Sí, supongo que sí La memoria me va fallando Además, ¿por qué estás tardando tanto? Bueno, quizá no te hayas dado cuenta Pero la mayoría de estos libros Están medio podridos Vale, pero date prisa El jefe te está esperando ¡Eh! ¡Ahí arriba! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Sí, todo has hecho Vale Creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La próxima, cracks Adiós